Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les traemos un super video de Teo González. Hace rato nos reaccionamos a Teo y creo que lo he dicho muchas veces. Sin Teo no hice mal. Hoy mientras trabajaba estaba pensando en Teo. Y preciso puse un videito de Teo en nuestro canal para recordar a Teo porque nos está haciendo muchísima falta. Así que yo creo que a ustedes también. Y vamos con Teo. ¡Eso! Oye, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Quieren que griten un Viva México pero profundo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Sí saben por qué? Hoy es el día de la independencia. El verdadero día de la independencia. 27 de septiembre. Hoy se cumplen 200 años de la independencia de México. No el 15 de septiembre como siempre se ha manejado. Porque el 15 de septiembre fue el inicio, la gesta. Pero se consiguió el 27 de septiembre, 11 años después de iniciada. O sea, en 1821. ¡Ale! Entonces hoy estamos cumpliendo 200 años de independencia de un país libre y soberano. ¡Aplausos! ¡Viva México! ¡Sí! Es que ya ves que los mexicanos somos tercos, aferrados y festejamos. Somos el único país en el mundo que festeja el día de la independencia cuando empezó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fíjate, el 15 de septiembre, que además quiero que sepan que ni siquiera inició el 15, fue el 16. Pero Porfirio Díaz cumpleaños el 15. Entonces dijo, pues vamos cambiándolo para el 15, para que mi cumpleaños sea un desmadre en México, ¿verdad? Sea una zona de desmadre. Entonces todos celebramos el 15 de septiembre, pero fíjate, ni para eso le atinamos. Pero así somos los mexicanos. Somos contreras, ¿no? Llevamos toda la... Imagínense ustedes que nos fuéramos a la historia hace 200 años, bueno, poquito más de 200 años, cuando comenzó. Que ustedes fueran el pueblo de Dolores y el que les hablara fuera don Miguel Hidalgo con su esposa por un lado. Han de decir, espérame, pues si era cura, no era casado. Pero la historia siempre ha dicho que era don Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí estaba la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Imagínenselo diciendo, compatriotas, nos levantaremos en armas para conseguir la independencia de este país. Siempre tiene que estar la mujer ahí al lado del hombre. Claro, en la costillita. Sí, tú no puedes estar lejos de mí. No. Por nada del mundo. Así que muchachos, no, ni crean. Si está conmigo. ¿Eh? Dijo Ana. Dijo Ana, José, pero alegra que crean. Probablemente te la quiten. No, Ana, yo no me la voy a dejar quitar. Ni creas, ni creas, ni creas. No te pases, no te pases. Bueno, aunque si ella se oye, también me voy con ella. Saldremos a la calle y yo tomaré la bandera y así seguiremos la ruta de morir. Y que lo interrumpe doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Ey! ¡Miguel! 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 ¡Para tu carro, Miguel! ¿Qué pasó, Josefa? Yo creo que este video debe ser muy importante para el pueblo mexicano. Porque a pesar de que es a través de un chiste, se narra la historia de un país. ¿Sí? Lo narra, lo resume en un solo chiste. Y eso me parece interesante. Pues, ¿cómo que te vas a salir a la calle y agarrar la bandera y se va? No, señor. Bandera no. Estandarte. Ah, está bueno. Nos levantaremos en armas para conseguir la independencia de este país. Saldremos a la calle y yo tomaré el estandarte y así seguiremosla. No, Miguel, Miguel, Miguel. ¿Y ahora qué, Josefa? Pues, ¿cómo va a agarrar usted el estandarte y como Pedro por su casa se sale? No, señor. Estandarte con la Virgen de Guadalupe, que es la patrona, la reina de las Américas. Está bueno. Nos levantaremos en armas para conseguir la independencia de este país. Saldremos a la calle y yo tomaré el estandarte con la Virgen de Guadalupe. Y así seguiremos la ruta de Morelos. No, Miguel, 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 Miguel. ¿Y ahora qué? Pues, ¿cómo? La ruta de Morelos. Díganlo completo. La ruta de José María Morelos y Pavón. Oye, la gente reunida preguntó. Oye, ¿y esta vieja quién es? La corregidora. Yo sí decía con él cómo va a salir, hermano. Es que casi siempre los hombres tenemos una corregidora del lado. Y eso le dan codo a uno, le hacen de todo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué ha pasado? No, no, tranquila, amor. Yo no estoy hablando con usted. Vea, uno termina con estos lados mal yugado. Enfermo. Yo no estoy diciendo nada. Usted no ha escuchado nada. Somos la guía. Sin esta mujer no se hubiera hecho la independencia. Porque sin corregir no hubieran corregido esos errores si no hubieran llegado al tiro. Bueno, sí hay que notar de que teniendo una mujer al lado siempre ella está pendiente de lo que uno hace. Y, pues, la verdad que... Debería ser un gran hombre y una gran mujer. Sí, pero es que... No, yo le voy a ser sincero. Vea, uno termina con estos lados mayagado que uno le hace así y es picha y sale guay de una vez. Porque es que uno le puede decir nada, pues ya está pum, pum. O usted, ¿qué dicen? No. ¿Cómo le deja pasar eso? ¿Le ha pasado eso? Él está hablando, ¿no? Él está hablando y yo le estoy haciendo así. No. No. Simplemente es que hay formas de decir las cosas y momentos para eso. No. Es que nosotros no podemos decir nada porque las mujeres creen. Las mujeres creen que nosotros cuando decimos algo la vamos a ganar, la vamos a embarrar, vamos a hacerlo mal. Siempre. Mire Hidalgo. No. Mire lo que le pasó al pobre señor. Pero gracias a la corregidora, como dice Teo, es que terminaron siendo independientes. Ah, bueno. Ah, bueno. De ahí viene el apodo, es el mote. Oye, es como el Tuca, yo pensé que así se llamaba el hombre. No, se llama Ricardo. El Tuca es el mote, o sea, es Tuca-mote, ¿verdad? Pero este mes patrio es impresionante porque fechas importantes. Hoy 27, Día de la Independencia realmente y nunca celebramos nada el día de hoy, fíjate. Lo celebramos el 15. Pero el 13 de septiembre es el Día de los Niños Héroes. Un día haciendo la rutina le pregunté, ¿alguien sabe los nombres de los Niños Héroes? Y una señora dijo, yo me los sé todos. A ver, díganmelos. Mire, Rafa Márquez, Erube y Cabuto, el chatito Rodríguez. Le dije, no, espéreme, espéreme. No son los Niños Héroes esos jugadores del Atlas ni alcanzaron a ser héroes porque perdieron contra el Toluca en los penales. Un equipazo, de veras, pero no llegaron a ser Niños Héroes. Y usted sí se lo sabe. Dije, sí, señora. ¿Y por qué se lo sabe? Dije, porque de domingo me daban un billete y ahí venían los de cinco pesos. Venían todos. ¿Te acuerdan? A ver, ¿quiénes eran? Juan Escutia, Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez. ¿Qué hubo le? ¿No? Agustín Melgar, fíjate, también te daban cinco varos a ti, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, quince de septiembre en la noche, quince, dieciséis, dos poblanos en Puebla, ¿no? ¿Por qué se ríen? Pues podrían haber estado acá en Monterrey o en Guadalajara o en Tijuana. Ese día estaban en Puebla, dos poblanos en Puebla. Y echando vino ya sabrás bien prendido. ¡Viva México, compadre! Y el otro día, ¡Viva México, compadre! ¡Viva México, compadre! ¡Viva México, compadre! Y de repente uno le dice al otro, ¡Viva, compadre! ¿Por qué siempre gritamos, ¡Viva México! Porque somos mexicanos. Porque somos mexicanos. Sí, sí. Pero ¿por qué con más injundia el quince y el dieciséis de septiembre? ¡Ah! Es que celebramos la Pendencia de México. ¿La qué? La... Pendencia de México. Sí, 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 sí. La Pendencia de México, ¿de qué o de quién? De los españoles. De los españoles, sí, compadre. Nos liberamos de ellos porque nos tuvieron dominados casi cuantos cientos años. ¿Cuántos? Cientos años. ¿Cuántos cientos? Compadre, eso es mucho tiempo. Y a mí me enojé. Y a mí me pregunté, suéltame, no voy a agarrar. Y se sale a la calle. Y el primer güerito que venía pasando que lo agarra de la solapa del saco dijo, ¡Órale! Pónganse en guardia porque le voy a partir su mandarina en gajos. Dijo, perdóneme, caballero, pero ¿por qué me va a partir mi mandarina en gajos? ¿Por qué nos hubieron dominados casi cuantos cientos años? Dijo, perdóneme, pero yo no soy español. Yo soy francés. Bueno, de la que te salvaste. Pero que no te agarre el 5 de mayo, porque entonces sí te parto tu madre. ¿Cómo así? ¡El aplauso muerto para Teo González! Teo, Mateo. Nooo, estuvo genial. Lo que sí me quedó curiosidad es, ¿por qué el 5 de mayo yo reclamaría a los franceses? O sea, que ahí nos dejó como una duda, ¿no? Como que, ¿qué pasó el 5 o qué se celebra el 5 de mayo en México? Y dependiendo de lo que se celebra, vamos a saber por qué él dijo que no lo podía ver el 5 de mayo, porque le partía su mandarina en gajos. Así que déjenlo aquí abajito en el comentario, cuéntenos cómo lo han hecho. Sí, díganos qué pasa el 5 de mayo. Sí. Y, ¿qué pasa? Bueno, estuvo genial, me encantó mucho. Bueno. Y recuerden, 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 aunque Teo lo dijo así como entre chiste y chance y lo que sea, siempre detrás de un gran hombre y una gran mujer, valoren esa mujer. Cada vez que le haga así, lo está sacando de un problema grandísimo. En serio, cada vez que lo haga así, que le digas que no, o que le haga con el piqué. Como que canese, le estás, vean, lo está salvando. Lo está salvando. O sea, las 500 veces cuando tengo en una reunión que tú lo haces, me estás salvando 500 veces. Claro. Primero, lo está salvando de cometer un error o de quedar mal en público. Y segundo, lo está salvando que a futuro ella se ponga a hablar con usted. Porque si le está haciendo así es porque no quiere que hable del tema. Si usted lo hace, o sea, ya sabe lo que se les viene. Ya sabe lo que se le viene. Así que después no se pongan como que, ay, ¿tú qué tienes conmigo? Ay, ¿por qué no me haces un beso? O ¿por qué no me coges la mano? Bueno, si ella le hizo así, hermano, ¿algo hizo? ¿Algo hizo o algo va a hacer? Ella lo conoce. Dios mío, bendito. Mire, le estoy dando un tip como mujer. Me lo van a agradecer toda la vida. Yo sé que sí, yo sé que... Voy a ver a esta muchacha que dice... Pedenice, Maggie y Ana Cristina sobre este tema. Son las tres mujeres que están más atentas a nosotros. Quiero leerla y qué dicen sobre el tema. Yo sé que me van a apoyar. No. Yo sé qué van a decir. Yo van a decir que yo van a... Yo sé. Yo estoy segudo. Estoy segudo, segudo, segudo y podemos ir lo que quieras. Una burguesa. ¿Lo están salvando o nos están magullando el cuerpito? Nos están moviendo el cuerpito. Ay, es que magullando. Es que, o sea... En serio. En serio. Si uno le hiciera duro, uno le dice... Ah, bueno. Pero uno medio le hace así. Y ya empieza ahí. No. Y a mí me da rabia cuando empieza ahí. Pero ¿por qué me haces así? Es cuando más rabia le da a uno. Porque uno trata de hacerlo como disimuladamente. Y yo es como... ¿Qué hacen? ¿Por qué me haces así? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Bueno, espero les haya encantado este video. Por favor, suscríbanse, comenten, déjenos así muchos comentarios acá abajito de qué piensan ustedes sobre nosotras como mujeres y por qué hacemos eso. Ya les dije el por qué. Yo creo que nos van a entender y me van a apoyar. Yo sé que sí. Tengo fe en ustedes. Yo sé que me van a dar la razón a mí. Y los hombres van a decir que eso es un maltrato. Yo estoy seguro que ustedes no me van a dar solo. Recuerden que si me dan la razón a mí, me dan una hamburguesa. No, vamos a ver cuántos hombres están de acuerdo. Obvio que los hombres van a decir. Obvio que los hombres van a decir. Aunque estoy seguro, estoy seguro que estoy al lado tuyo. Es. Ay, voy a ver quiénes están conmigo. Bueno. Bueno. Lo siento más. Chao. Gracias familia por ese apoyo y que tengan feliz resto de semana. Chao.